popularmente conocido como el cirujano de las estrellas. El primer tuit que pone Ángel Debrito es el siguiente, es una cantidad de posteos en hilo, dice preso, 10 años de prisión le tocarían al cirujano de los famosos argentinos detenido el jueves en los Estados Unidos de América acusado de operar sin licencia. Entre otros atendió a Suar, Susana, Valeria Lynch, Nanis, Zipolitakis, Anderson, Laporte y se suma Adriana Aguirre. Vamos a la cronología de los tuits y después tratamos de entender de qué se trata esta historia. Lo denunció una paciente, arriba voy, lo denunció una paciente que fue operada en julio del 2021 y tuvo secuelas negativas. Hoy el Estado convoca a los ciudadanos con secuelas a sumar sus denuncias. Esto se suma al primer tuit de Ángel. Ángel, en sus redes sociales, fue el primero en informar sobre la detención del médico argentino radicado en Los Ángeles. Cristian Adrián Pérez Latorre, nacido el 30 de septiembre del 70, está acusado en el caso tal, da un código de un cargo de agresión con arma mortal, un cargo de agresión con lesiones graves y seis cargos de ejercer la medicina sin certificación. Vamos al próximo. Se va entendiendo, ¿no, chicos? Ahora Pablo nos va a poner en auto también porque él investigó acerca de la licencia del doctor Pérez Latorre de ejercer la medicina acá en la Argentina. Ahora nos metemos en eso. El 13 de julio de 2021, Latorre supuestamente realizó una cirugía estética sin licencia a una mujer. El 23 de julio de 2021, Latorre atendió médicamente a la víctima por infecciones derivadas de la cirugía. El 13 de agosto de 2021, Latorre volvió a tratar a la víctima por mayores complicaciones relacionadas con la cirugía. Además, Pérez Latorre no contaba con el aval necesario para ejercer la profesión en los Estados Unidos. Pérez Latorre contó en el programa de Ángel de Brito, el AM, que había atendido a Silvina Luna tras el daño producido por Aníbal Lotoque. Creo que todos sabemos perfectamente cuando él salía, hablaba que le había sacado el 70% del material, que entiendo era metacrilato. No, era un metacril mezclado con material práctico. Claro, exactamente. Ese plástico fue lo que generó la infección. Que se utiliza en tratamientos odontológicos, en las prótesis dentales. Tremendo. Seguimos acá, chicos. Vamos con el posteo número 6 que hace Ángel en este hilo. Dice, en sus redes se promocionaba con sus servicios. Por ahora, nadie de su entorno hizo declaraciones con respecto al arresto a los cargos criminales. Tiene un caso por ahora confirmado, pero abierto. El fiscal está abierto, y vos sabés, Mauricio, está abierto hasta el último día, hasta que comienza el juicio, está la posibilidad de que lo sigan investigando. Abierto a que se reciban más denuncias. Hay un caso concreto con lesiones graves, por un lado, y además con lo que considera el fiscal con una cuestión de, justamente, impacto mortal o utilizar un arma mortal justamente adentro del kilófano. Esto es lo que dice el fiscal, por un lado. Segunda causa, las lesiones graves. No habla de lesiones menores, no. Habla de lesiones graves. Y tercer caso, en este caso, son cuatro cargos sobre justamente esto administrativo. Que vos decís, es haber operado sin las licencias o justamente los cargos. Eso salta después de las otras denuncias. O sea, a ver, ¿quién te operó? ¿Y cómo? ¿Y no tiene licencia? ¡Uy, claro! El pasado viernes, Pérez Latorre fue liberado tras haber pagado una fianza de 150 mil dólares. Ya fue liberado porque pagó una fianza de 150 mil dólares el mismo viernes. Y lo que marcan puntualmente, además de estos cargos que se imputan por una persona, una mujer que lo denuncia, que se hizo una intervención con él y que lo volvió con complicaciones a los 10 días. Y después vuelve de nuevo, que tiene de nuevo complicaciones. Y dos años después decide hacer la denuncia. En caso de ser encontrado culpable, Pérez Latorre podría pasar los próximos 10 años de su vida en prisión corriendo la misma suerte que Aníbal Lotoki, su archienemigo y objeto de sus críticas más feroces. Bueno, ahí estaba un poco la información que conté el sábado en las redes porque me empezó a llegar un montón de data de allá que conozco gracias a los del RUNRUN, a Fer y a Lío que los reproducí y reproducí en mis tweets, no como otros colegas que decían que se habían enterado por la ABC, la NBC, la CBS, no sé cómo carajo vieron esos canales porque acá no están. ¿Sabés por dónde? En nuestro Twitter. Y sí, por Dios mío. Les mandamos un besito. Che, compren unas baterías a Maite para que se le escuche. Se cortaba todo. Espero que no nos pase ahora. Salud. Gracias. No lo pude evitar. Candy está conectada desde Los Ángeles. Candy Martínez, ¿cómo te va, Candy? Hola, chicas. ¿Cómo andas? Hola, Angelito, ¿cómo estás? Qué placer saludarte. Gracias a todas las angelitas por recibirme ahí en piso. Un beso grande para todos. Gracias por esperarnos a esta hora que ya es tarde. Bueno, a la mañana charlamos y era otra. La situación se va empeorando todo, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, sí, definitivamente se va complicando la historia. Como bien decían, él por el momento se encuentra encerrado en su departamento en Norwich. Está con su familia. No quiere salir, no quiere platicar con amigos. Se pagó una fianza el mismo día, viernes. No estuvo ni siquiera 24 horas detenido. En el momento en el que se ordena su arresto, lo llevan detenido, pagan la fianza. Estamos hablando de 150 mil dólares. No es un vuelto, no es algo simple. Pagó 150 mil dólares. Me imagino que nadie quiere permanecer en prisión. Y las cárceles aquí en Estados Unidos. Calculo que en ningún lado van a ser lindas. Pero lo que tendría que pasar, obviamente, o lo que le esperaba que pasara, no sería nada positivo. Como les digo, hasta el momento se encuentra encerrado. No quiere hablar con amistades porque he tratado de contactarme con gente cercana a él. No quiere tener contacto con nadie. Se establece solamente con su vínculo familiar, que sería su esposa y la gente que está alrededor de él ahí en su apartamento. Pero se pone complicado el asunto porque, como bien dices, esta persona hizo una cirugía estética con él. Él trabajó y operó como si fuese un cirujano con licencia de Argentina, no de Estados Unidos. Y es la diferencia cuando lo comparan con Lotoki y otro médico. Lo bueno dentro de todo el panorama negativo es que él tiene el conocimiento. Él es un doctor que estudió. Entonces, dentro de todo lo malo podemos rescatar eso. Bueno, él tiene la educación, la formación, pero de todas maneras el delito aquí en los Estados Unidos está porque él no está habilitado para hacer esto. Entonces, ahí está el grave problema. ¿Qué sucede? Él hizo una cirugía normal como le puede haber pasado a miles de pacientes que él debe haber tratado en los 10 años que lleva viviendo en este país. Una, que salga mal, con eso solo basta. Y eso lamentablemente fue lo que sucedió. Esta persona tuvo una infección. Esa infección explotó en un montón de problemas físicos y de salud para esta persona. Y ahí es donde empiezan a investigar. Vamos a tratar con el médico. Lo van a buscar. El médico no estaba la misma persona que atendió. Cuando tratan de correr un reporte en el Doctor's Board para saber su número de licencia, la licencia tampoco existe y ahí es donde estamos al día de hoy. Y hoy no decía que tampoco tiene, o por lo menos no se encontró registro de este curso de enfermero, de asistente que se decía que tenía y que por eso aplicaba Botox y otras cosas. Exactamente. Él lo único que tiene, se lo mandé a tu producción, es una licencia de cosmetología que la sacó en la Florida, en el estado de Florida. No lo ha sacado ni siquiera acá en el estado de California. En cada estado, te hago una pregunta, ¿en cada estado tenés que sacar una licencia o con la licencia de Miami te sirve para la cosmetología en Los Ángeles? Generalmente en cada estado tiene sus regulaciones y tiene sus leyes. Entonces, muchos de la Florida sí también pueden ser aceptados por otros estados. Lo que tiene la Florida o el estado de Florida en general, ¿por qué van todos? Porque todos en español. La mayoría de cursos y cosas que podés hacer es en español, entonces es mucho más fácil de poder agarrar, por ejemplo, licencias de cosmetología, cosas pequeñitas. Pero es que mucha gente me decía eso, como una eminencia en Argentina, con todo el conocimiento, no va allá y da la revalida. Y me decían varios cirujanos, con los que hablé, y abogados también, que es casi como hacer la carrera de nuevo. Pero hace 10 años que están allá, voy a aprovechar. Sí, mira, homologar el título y sobre todo de medicina, chicos, es complicadísimo. Tienes que tener 5 años de residencia para comenzar como médico, o sea, en el país principalmente. Tienes que pagar aproximadamente 185 mil dólares, es lo que te sale la carrera. O sea, es una locura. Y pensemos de que él viene aquí a trabajar con su familia. Lógicamente va, tienes que, es caro vivir en Estados Unidos. La gente se pone la idea de que, por ejemplo, él en sus redes sociales se mostraba con celebridades, una vida de lujo. Claro, que es jugado, ¿no? Exacto. Bueno, pero a la larga le está saliendo igual. Porque va a pagar 150 mil dólares de fianza y hace más de 10 años. Bueno, por eso. Para que ahí vas preso. Bueno, por eso. Un año que está ahí, 150 mil dólares de fianza podría haber hecho la carrera y bueno. Claro. Ahora, Candy, ¿es común que cualquier médico o cualquier persona ya opere o trabaje sin licencia? No es común, pero déjame decirte que en la industria de la cirugía estética aquí en los Estados Unidos últimamente ha sido un boom terrible. Claro. En los últimos dos años ha crecido más de 18 billones de dólares lo que es la industria. Entonces, lo que se ha puesto muy de moda es que en cada esquina tienes una clínica estética para hacerte botox, para hacerte fillers, los rellenos, todo lo que necesites. Porque deja muchísimo dinero. ¿Qué es lo que hace? La habilitan con un médico que tenga su licencia y las personas que trabajan adentro seguramente han hecho sus cursos de enfermería, han hecho sus cursos de medicina, pero no son médicos certificados. ¿Él lo tenía habilitado con un médico su consultorio? Él no tenía ni siquiera consultorio. Nada. Pero, ¿él tenía un local de qué ahí? Él lo que tiene actualmente registrado es un business, un negocio de medicina alternativa. Se llama Aura Holistic y lo que hacen es vender sage palosanto, jugos, truchado a todo. Pero, para, recuerda que lo que ha hecho es colaborar con clínicas. Él ha trabajado para diferentes clínicas. Cuando ves en los videítos, toda la aparatología que tiene en la parte de atrás son aparatos de estética. Nada tiene que ver con la medicina de operar o cirugía, un quirófano, un consultorio médico de un hospital. Vos nos mandaste acá la consulta que le hiciste al distrito, a los oficiales de la ley y te contestaron que la torre, pero es la torre, ¿no? No tiene ninguna licencia de medicina en California. Acá lo puedo mostrar la respuesta que te dio Pamela Johnson. Oficial. Exacto. Pamela Johnson es la Public Information Specialist. Ella trabaja directamente con George Gascon, que es el abogado del distrito del Condado de Los Ángeles, el que representa a las víctimas. Porque no solamente es una, sino que son varias personas que han hecho pequeñas denuncias y, por supuesto, la ley que las avala y las ampara. Claro. La secretaria... Y acá lo dice, la torre no tiene licencia para practicar medicina en California y, además, él actualmente no tiene licencia de nursing, de enfermería en California. O sea, no tiene nada. Está re mal. O sea, buscamos absolutamente todos los récords, tratamos de dar con diferentes, ya sea una medicina, como bien, o sea, cualquier tipo de licencia que él pueda haber tenido y, sin embargo, absolutamente nada está registrado. Y esta licencia de cosmetología que vos decís que tiene, ¿a qué lo habilita? ¿Qué puede hacer? Es que no la tiene. Entonces, la licencia de cosmetología se la mandé a las chicas también. La licencia de cosmetología la sacó en noviembre 5 del año 2017 en el estado de Florida y se le venció en mayo 1 del 2023. Es decir, que ni siquiera estaba vigente. Bueno, en el caso de que la tengas... O sea, ni siquiera estaba vigente, ¿verdad? Igual, para saber, la licencia esta de cosmetología en la Florida, ¿a qué te habilita? ¿A mesoterapia, botox, relleno? Exacto. Podés utilizar las máquinas de radiofrecuencia, podés hacerle tratamientos para diferentes tipos, tratamientos estéticos, pero no podés hacer ningún tipo de incisión, no podés hacer o portar ningún tipo de arma que sea letal para el cuerpo o para un ser humano, ¿verdad? Y en este caso, con la chica que tuvo la infección, ¿en dónde la operó? ¿Qué clínica permitió que él opere sin licencia? Bueno, esa información es la que aún está, como la tienen bajo sumario, digamos así, está bajo la causa porque están investigando. Porque también hay una clínica que no le pidió la licencia. Claro, claramente. Exactamente, porque hay gente involucrada, son doctores que han puesto su licencia, que lo contrataron a él para trabajar o que estaban en contacto con él para trabajar. Entonces, lamentablemente ya, como eso se encuentra bajo investigación y hay otras personas que también lamentablemente van a caer con él, hoy no se puede dar esa información en público. Candy, ¿existe la posibilidad de que el doctor Pérez Latorre haya truchado? Entiendo que por la parte, digamos, por la web y eso vos podés consultarlo, pero que él haya truchado todos estos certificados a la hora de presentarse en una clínica o es muy descabellado pensar eso? No, 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 no. O sea, en nuestros países sería algo muy común, ¿verdad? Que lo pudieras hacer. Acá no. Acá todo directamente se trabaja a través de los sistemas de verificación de información y más si se trata de medicina, de un hospital. O sea, tenés mucho en riesgo, tenés mucho para perder. No, pero allá tienen todo mega recontra registrado. Acá tenemos hasta el onda ACOR que maneja. O sea, te figura todo. Vos buscás y te aparece todo porque es información pública. Ahora, entre los cargos que figuran en la justicia, dice esto de la agresión física con un arma mortal que no es un arma de fuego. ¿Se sabe qué fue o todavía no se conoce? Deadly Weapon, básicamente lo que están hablando es con el momento en el que él realiza la cirugía. Un instrumento cortante, un bisturí, como decía una de las chicas de tu panel, es lo que estamos sacando nuevamente, deducciones, dependiendo de lo que vamos leyendo, el expediente con los abogados penalistas también. Pero hasta el momento eso es lo que se entiende porque él hizo incisiones, lógicamente, al llevar a cabo esta cirugía, las cuales sufrieron infecciones y por eso esta persona termina denunciando. ¿Y ahora qué le espera a él? Lamentablemente, mira, el panorama es bastante oscuro. Como bien decimos, tuvo el apoyo de pagar una fianza de 150 mil dólares, sino de lo contrario, él tendría que estar adentro ahora en la cárcel esperando a que se le dé una fecha para enfrentarse a un juez y que el juez ahí ya dictamine cuál va a ser su sentencia. Por los cargos que tiene, según los abogados penalistas que nosotros consultamos y nos dieron la información, pueden ser hasta 10 años de cárcel. Lo que él va a hacer ahora, supuestamente, en la próxima presentación que tenga ante un juez, va a ser, o lo más lógico sería, declararse no culpable, ¿verdad? Claro. Abren nuevamente a la investigación, tienen que llamar a los testigos, se expande un poco más, pero al haber pagado estos 150 mil dólares, él puede pasar todo este transcurso o atravesar toda esta odisea desde su casa. Él no puede salir del país, él está, lógicamente, bajo un caso de investigación en este momento y completamente monitoreado en todo momento. Perfecto. Candy Martínez, gracias por aguantarnos hasta tan tarde, te mandamos un beso grande. No, al contrario, gracias a ustedes, un beso enorme y déjame mandarle un beso a toda la gente de Argentina que hace dos años que no voy, a la gente de Mendoza que amo, a mi mamita hermosa. ¿Cómo se llama tu mamá? Ani, Ani Gauna, que nos están viendo todos ahí en Mendoza. Le mandamos un beso a todos los mendocinos. Gracias, Candy, sos divina, gracias por toda la información. Bueno, acá escucharon datos certeros. Recordemos que Pérez La Torre se va en el país hace 10 años, como decía. Nuestra colega, y había tenido en ese momento varias denuncias por mala praxis, muchos llegaron a acuerdos judiciales. En el 2003 fue demandado por una mujer a la que practicó una dermolipectomía para quitarle grasa del abdomen en su clínica porteña. Se encontró una psicotriz en la zona prepubiana de 27 centímetros de largo, hiperpigmentada. Estas son algunas de las cosas que están en la justicia. El juzgado número 41 le dio la razón a la demandante y emplazó al médico a indemnizarla con 89.000 pesos de aquel entonces, cerca de 30.000 dólares al valor Blue. En 2014, 11 años después, la sala F de la Cámara Civil confirmó la decisión a pesar de las repetidas apelaciones de La Torre. En otra demanda, en el 2013, en el juzgado 34, una mujer de 30 años en ese entonces apuntó contra Pérez La Torre por una cirugía de glúteos, a la que se sometió dos años antes, en el 2011. La paciente notó una serie de dolores agudos tras recibir el alta que incluyeron secreciones en la herida con la sospecha de que la prótesis que la implantaron había explotado. Debían retirar con urgencia las prótesis que Pérez La Torre la había implantado. Y así hay otras que se enumeran en algunos registros y también había tenido muchos problemas con los famosos, ¿no? Todo el mundo ya lo comentó, pero Cristian se hace conocido en la Argentina cuando en una etapa de la revista Gente sale a contar que le ponía Botox a Demichelli, le había hecho una lipo a Susana, una lipo a Valeria Lynch, a suar la cara, a Griselda Sicilian en la nariz, y así un montón de operaciones que en ese momento eran muy tabú, además. No es ahora que todo el mundo dice me pongo botón, me relleno, no sé qué. ¿Me hacías nasa que vos fuiste cara de su clínica? Sí, durante años, te diría. ¿Y te operó? Dos o tres años. No, pero me ponía Botox. ¿Y con buenos resultados? Re. Re. Y súper agradable. Sí, porque de hecho cuando apareció el tema de Lotoki era uno de los temas que me explicó y aparecían todos los programas. Lotoki y Mjulberger. Mjulberger. Eran dos. De la mala praxis. O sea, él habló mucho. Por eso yo no recordaba estas denuncias. Porque él habló mucho en control. Viste que cuando tenés denuncias medio como que te callás la boca porque te salta todo. Cuando fue mi tema con Mjulberger, él fue uno de los que encaró en Intratables. Intratables. Un escándalo. En 2013. Bueno, ahí mandé Ángel un video donde Mariana Ananis en un bailando, Alex Canis que aparece con una máscara de Spiderman, y en vivo Mariana Ananis contesta, no, no se puede sacar la máscara porque el doctor Pérez Latorre lo dejó arruinado. A ver, ¿lo tenemos? Para verlo eso que dice Pepe. Está o todavía no. Cárguenlo. ¿Qué querías decir, Matilda? No, que cada vez que pasan estas cosas a mí se me pone un poco la piel de gallina porque, bueno, yo tuve esa misma cirugía hace muchos años. ¿Cuál? La dermolipectomía, porque antes había minidermo, y yo me la practiqué, me la hice una cirujana plástica y la hizo mal porque no me cerró la pared abdominal, y un tiempo después se me hizo una hernia. Ah, qué peligro. Y tuve que vivir con esa hernia, bueno, un tiempo largo, de estar fajada mucho tiempo porque no te morí, me moría en dolor. Bueno, y aparte tenía como un huevo, una cosa que me iba creciendo, y... Gracias. Gracias.